DRAGON BALL SUPER DRAGON BALL SUPER DRAGON BALL SUPER Muy buenas a todos chicos y hasta la estais aquí de stream Bienvenidos a otro episodio más de Dragon Ball Super Y bueno Antes te voy a decir que si no he subido los anteriores episodios El 69 y el 70 Más que nada porque eran Puro relleno y a fin de cuentas No es como si pudiese sacar un análisis de esos dos capítulos Exactamente Porque básicamente eran como Bastante rellenos y no conectaban nada Ni mostraban nada nuevo En el capitulo 69 simplemente Nos mostraban a A Arale, esta chica de Me parece que debe ser Doctor Slump Y bueno, una batalla ahí super cómica En la que al final parece que se enfrenta tanto a Goku Y Vegeta y en un combate así de broma Y parece costar bastante Y el 70 si que me gustó bastante De hecho me partí el culo, osea fue un capitulo bastante De risa, digamos que estaban peleando Los equipos del sexto y séptimo universo Eh En un Un torneo así de béisbol Como para afianzar la amistad Por una excusa Pero Shampa simplemente lo que quería era conseguir Más comidas y bueno Hacía gracia porque Vegeta se puso al otro lado Porque como no estaba Hit, pues sabía que sustituir Y me encantó el capitulo Más que nada porque había una estén en la que salía el mismo Yamcha Exactamente igual Que el mismo Yamcha que cuando fue derrotado Es al mismo gesto, osea Es que me partí de risa con esa puta imagen Pero bueno, vamos a pasar ahora a lo que sería Ya el análisis Del episodio 71 La muerte de Goku Una petición de asesinato que se llevará a cabo Bien, pues este capitulo empieza bastante fuerte Tenemos a Piccolo, Gohan y Goten Los cuales encuentran a A Goku muerto Si, si, empieza el capitulo ya así Como que ha muerto Volvemos bastante más atrás Donde tenemos a Goku que está Como ahí concentrándose Y está bastante intranquilo Porque sabe que hay alguien que está Yendo tras él pero no es capaz de sentir su kin Ni de localizarlo Incluso en su casa Chichi y Goten le preguntan por su intranquilidad Pero él dice que no ocurre nada No hay ningún problema Si, ahora vamos al planeta de Bills Donde este está bastante molesto Porque no está Goku, simplemente está Vegeta Y se queda preguntando donde coño está Porque se ha estado escaqueando de los entrenamientos Sabiendo que pronto puede empezar el torneo ese De artes marciales universales en cualquier momento De Cenosama y que no tiene que, no puede probarlo Cueste lo que cueste Aún así Vegeta está intranquilo Dice que Waze probablemente sabe algo Y que lo que quiere Es que le diga la verdad aún así Sobre ese supuesto entrenamiento que está haciendo Goku Aunque realmente no está haciendo el entrenamiento ni nada Y bueno, vemos que Vegeta Se pone a entrenar con Waze Para seguir mejorando Vemos que Goku Después de hacer la compra sigue bastante intranquilo Por el hecho de que el que está buscando De hecho Bulma mientras conduce se choca con él Y cuando Bulma le va a pegar Digamos por esa manía en plan para regañarlo Pues resulta que Goku lo esquiva Más que nada por esa intranquilidad e instinto De estar siempre atento Y de hecho Bulma al final le consigue pegar Pero eso lo nota Gohan Por el hecho de que ve extraño que se esquive eso Demasiado, bastante raro Y bueno Entonces ya nos muestran la parte interesante del capítulo Que sería que vemos a Hit Que está, no sé si sabemos si es su planeta O está en otro lugar Pero el cual va a realizar un asesinato Y usando sus poderes para detener el tiempo Toki Tokiobashi Me parece que era como se decía en japonés Pues se consigue infiltrar en una mansión Sin ningún tipo de problema Nadie le pilla Y finalmente pues a base de nuevos ataques O al parecer O son los mismos ataques que no pudo mostrar Pues se encuentra con el jefe De esa especie de banda O de esa especie de lo que sea De esa organización Y después de detener el tiempo para todos Excepto para dos personas Que al parecer vemos que puede hacer eso ahora Que no puede tener el tiempo tanto para él Como para las personas que quiera Vemos que al final Lo mata de un solo golpe Y desaparece Y nadie se ha dado cuenta De que ha sido asesinado Ni de que ha sido Hit Y bueno Vemos que Hit Mira su siguiente objetivo Y resulta que es Son Goku Y vemos que Hit ya directamente Parte a la tierra A buscar a Goku Después de todo esto Pues Goku revela que es Hit Quien está yendo a traer Y que le quiere matar Pero no quiere Preocupar a su familia De hecho pues le dice Que no Le dice a su hijo Pues que no hay No va a haber ningún problema Ni va a pasar nada Lo tiene todo controlado Y vemos que finalmente Goku Se va hacia otro lugar Más alejado Y se da cuenta Que Hit lo ha seguido Y finalmente Cuando Goku activa El Super Saiyan Blue Y se prepara pues para Hacer frente a Hit Diciendo que no se dejará matar fácilmente Pues vemos que Hit de un solo golpe Algo totalmente nuevo Que Goku no se ha esperado Le da en el corazón Y vemos que ese pedazo de golpe Lo deja Kao Que de hecho una ráfaga de aquí De Goku es lo máximo Que puede intentar disparar hacia arriba Dando Revelando así su posición A sus amigos Y vemos que cuando llegan Goku está muerto Y pongo entre comillas Porque obviamente no está muerto Bueno Vamos a pasar a los hechos notables Que ha tenido el capítulo de hoy Bueno Goku sabe que alguien va tras su vida Vale Es algo que se intuía Pero no sabía quién Vegeta ha entrenado con Waze Para poder superar a Goku Que esto es algo Muy típico de Vegeta Que quiere superarlo a toda costa Y de hecho No sabe Vegeta Lo que ha pasado realmente 3 Hit realiza un asesinato silencioso Y hace exhibición de nuevos ataques Yo no sé si estos son ataques nuevos Que ha aprendido y ha mejorado O son los que no ha podido mostrar realmente Siendo Hit muchísimo más poderoso que Goku Incluso siendo un Saiyan y de todo Aunque bueno Tendiendo en cuenta que ha superado los 1000 años Bien Y final Hit se encuentra con Goku Y lo derrota de un solo ataque Osea me pregunto Si este ataque lo hubiese usado En el torneo Hubiese ganado fácilmente Pero claro como es una técnica Que mata al oponente Estaría descalificado por eso Y bueno Pasando a lo que será el análisis Osea está claro que eso ha sido Más que un troleo Porque nada más ver la previa Se ve que Goku no está muerto Sino que sigue Y encima vuelve a seguir peleando con Hit Y al parecer esta vez el combate dura más Lo que... Claro Eso que Hit le ofreció El hecho de que Simplemente fingirá que lo ha matado Y que desaparecerá Digamos que es como que le ha tenido Algo así en plan de aprecio Ofreciéndole esa posibilidad Pero vemos que Que algo como diciendo Que no se dejaría matar tan fácilmente Y demás No sé que pasará Respecto a A lo demás Pero sí que está claro que al parecer Goku Seguirá peleando con Hit Y lo del torno de artes marciales Debe de estar al caer Así que esto Lo más probable es que sea Una mini saga de relleno Hasta que llegue el torneo de las artes marciales Porque ya se habían dado datos De quienes serían competidores Y demás Datos que se han revelado Así que solo tenemos Que esperar un poquito más Y ver cuánto puede durar esta saga Y sobre todo ver Quien es el que ha mandado a Hit A matar a Goku Y nos despedimos Muy buenas Y hasta la próxima